Hace su ingreso al salón el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristian La Rulet, y lo acompaña todo su equipo técnico, que es encabezado por el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado. Los invito a tomar asiento. A continuación, se dirige a los asistentes el señor y Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristian La Rulet. Muy buenos días. Quiero saludarle al Presidente del Tribunal Constitucional, al señor Controlador General de la República, representante protocolar de las Iglesias Evangélicas, pastores, obispos de las Iglesias Evangélicas, también los amigos miembros del Tribunal Constitucional que también nos acompañan en el día de hoy, los capellanes de la Iglesia Judía, capellán de la Iglesia Católica, que están aquí con nosotros hoy día, también al señor Ministro de Economía Subrogante, subsecretario, saludar también a don Juan Ignacio García, con el cual hemos tenido jornadas en el año muy intensa, autoridades del Consejo de la Transparencia, autoridades civiles, autoridades de instituciones empresariales, representantes de centros de estudios, estimados amigos y amigas, funcionarios del Ministerio que nos acompañan, quiero darle la bienvenida a esta cuenta pública del Ministerio de la Presidencia. La verdad es que un viernes en la mañana, a las puertas de la Navidad, es bastante peritorio que ustedes estén hoy día aquí, así que doble agradecimiento por vuestra presencia. Además se dice que hoy día se acaba el mundo, entonces yo digo, alto mérito, doble o triple mérito, estar en el día en que se acaba el mundo escuchando una cuenta pública del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. No sé si hay alguno que le guste tanto la moneda, que quiera morirse aquí. Como corresponde hacer y de acuerdo al mandato que el Presidente de la República fijó desde su primer año, vamos a presentar a ustedes la cuenta pública del año 2012 de este Ministerio. En primer lugar, enfatizar cuáles son nuestros roles. Básicamente, como lo hemos dicho siempre y ustedes lo saben, este es un Ministerio coordinador. Y por eso es que, de acuerdo al mandato del Presidente de la República, nuestro rol coordinador está asociado a esas tareas que ustedes ven en la lámina que está ahí, asociado a los siete ejes principales que son los objetivos centrales de nuestro Gobierno. Y además, hemos puesto una frase ahí que para mí simboliza también el rol central de este Ministerio. El Gobierno se ha impuesto, como dice el Presidente, siete grandes desafíos con metas y plazos concretos y esperamos que los chilenos nos juzguen por los resultados y no sólo por las intenciones. Voy a tratar de, en esta cuenta pública, centrarme en este concepto que plantea el Presidente de la República en su primer discurso a la Nación del 21 de mayo. Ustedes saben que este es un Ministerio pequeño, un Ministerio que cumple fundamentalmente funciones de asesoría y coordinación con distintas instituciones al interior del Gobierno, primero con la Presidencia, posteriormente con el resto de los ministerios, también con otras instituciones fundamentales del Estado, como la Contraloría, el Tribunal Constitucional, el Congreso Nacional, y también tiene ciertas tareas específicas. Y esas tareas específicas están asociadas a la transparencia, a el perfeccionamiento de nuestra democracia, a la modernización del Estado, a la defensa del ciudadano, como tareas específicas de nuestro Ministerio. En primer lugar, respecto a la coordinación. Nosotros hacemos una tarea silenciosa importante que consiste en colaborar con el Presidente de la República en la coordinación del Gabinete. Eso se hace a través de distintas instancias. Por ejemplo, una instancia de planificación, reunión de todos los ministros en el Cerro Castillo, esa ha sido nuestra tradición, para planificar el año. Se hace también a través de todo el proceso de elaboración del discurso del 21 de mayo y de las cuentas de cada uno de los ministerios y de las regiones para el documento del 21 de mayo. Se hace también a través de una instancia que hemos fortalecido, que es la coordinación interministerial en los cuatro ejes fundamentales. ¿Cuáles son los cuatro ejes fundamentales? Son el eje político, el eje económico, el eje social y el eje de la infraestructura. Estos cuatro consejos de coordinación ministerial son, lo podríamos llamar hoy día en un lenguaje más apropiado, son cuatro consejos macro coordinadores. Hoy día el Estado moderno es un Estado que está lleno de instancias de coordinación y muchas veces los principales problemas se producen efectivamente por la falta de ordenamiento en esa coordinación. Entonces, estos cuatro consejos macro coordinadores que administra el Ministerio de la Presidencia, además se alimentan con el sinnúmero de otros consejos que existen y de esa manera se produce no el desastre del exceso de coordinación, sino que en un ordenamiento para que pueda funcionar bien el gobierno. Además, dentro de esta tarea de coordinación, ustedes saben que hemos creado la unidad de cumplimiento para seguir y hacer el seguimiento de los desafíos estratégicos que cada una de las instituciones posee. Dentro de este rol, también muy importante, ha sido el tema durante estos años de la transparencia en la función del Ejecutivo. Ustedes ven ahí, las cuentas públicas, estamos hoy día completando la veinteada cuenta pública. Quedan solamente dos, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Secretaría y General de Gobierno, que van a realizarse el 2 de enero y el 17 de enero van a haber las cuentas públicas de todos los intendentes. Y junto con esto, una tarea muy importante de difusión, elaboración de estudios, elaboración de libros, de documentos, para informar sobre la marcha del gobierno. Yo quiero aprovechar ahora de felicitar a toda la división de coordinación, a todo el equipo que trabaja, tanto en la división de coordinación como en la unidad de cumplimiento por el trabajo desplegado durante el año 2012. Otra tarea muy importante es la coordinación legislativa. Aquí hay un trabajo silencioso, hay una división, que es la división de relaciones políticas e institucionales, que está permanentemente facilitando la labor de todas las personas, tanto del Poder Ejecutivo, o a veces también del Poder Judicial, en su relación, en su trabajo con el Parlamento. Hemos tenido presencia este año en 1.478 sesiones de comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado, y se hacen los informes semanales de seguimiento de cada una de las leyes. Así que también agrego las felicitaciones al equipo de la división de relaciones políticas. Ahora, en este aspecto, este año, y mirándolo de nuevo en los siete ejes centrales, ha sido un año muy fructífero desde el punto de vista legislativo. 82 proyectos de ley enviados, 63 leyes ya en funcionamiento. Y voy a destacar algunas. Por ejemplo, en el eje de crecimiento e innovación, tenemos la nueva ley de investigación y desarrollo que está facilitando el proceso de valor agregado al interior de las empresas y en general del país. Las leyes de pesca, largamente comentada durante las últimas semanas, la ley de incentivo a las zonas extremas, y así sucesivamente un conjunto de leyes que ustedes pueden ver y que son numerosas y muy importantes para este meta de que el país crezca sostenidamente para llevarnos al desarrollo. Un ejemplo de esto es el gráfico que ustedes ven ahí. Ustedes pueden ver el gráfico como un impuesto importante que entraba las posibilidades de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas especialmente, que en un universo afecta significativamente entre personas y empresas tres millones de personas, especialmente empresas pequeñas y medianas. Bueno, fíjense ustedes que este año hemos logrado ya establecer una rebaja sustancial del 1,2% que era este impuesto en el año 2010 a 0,4% en el año 2012. Otra área de avance es el área de la educación. Ustedes pueden ver ahí de nuevo los gráficos. La educación es el desafío fundamental de un país que quiere no solamente alcanzar el desarrollo sino que además ser un país más justo, más equitativo. Y por eso hemos aprobado un conjunto de leyes, algunas están ahí, que apuntan en la dirección de más recursos, mayor calidad en el proceso educativo. Por ejemplo, ustedes ven el gráfico donde se logró a través de la ley correspondiente bajar la tasa de interés del crédito con aval del Estado y me quiero destacar una información que es menos conocida. Fíjense ustedes el aumento de la subvención escolar para el primero medio. Esto es gracias a una ley que extendió la subvención escolar, aumentó la subvención escolar y la extendió la subvención escolar preferencial hacia la educación media. Ustedes se pueden fijar cómo aumenta el monto de la subvención desde 60.000 pesos a un alumno de primero medio en el año 2009 a 90.000 pesos a un alumno de primero medio a partir de este año 2013. Es decir, un aumento sustancial en los recursos para que los establecimientos escolares, especialmente que atienden a niños más vulnerables, a jóvenes más vulnerables, puedan desarrollar su actividad. lo mismo en el plano de la seguridad ciudadana. Este es un tema que nos preocupa como gobierno de una manera sustancial. Fíjense el número de leyes aprobadas durante el año 2012 para distintas tareas, desde leyes más amplias hasta leyes más específicas. El registro de prófugos, el aumento de penas por robo de automóviles, es decir, un instrumental completo para poder abordar el tema de la delincuencia y junto con eso el aumento de la votación policial que ustedes ven en ese gráfico. En el área de la salud también había avances muy importantes, ahí están algunas de las legislaciones aprobadas durante este año y quisiera recalcar de nuevo en el gráfico una demanda antigua que obviamente todavía queda mucho por hacer que es el número de médicos especialistas que han podido satisfacer las necesidades de la población como aumenta sistemáticamente desde el año 2009 en adelante. En la agenda social ustedes conocen proyectos emblemáticos como el ingreso ético familiar, el proyecto del bono solidario de alimentos para enfrentar el alza de los precios de los alimentos, las nuevas modalidades como el fondo solidario en vivienda que han significado también como lo muestra en el gráfico un aumento importante de las soluciones habitacionales terminadas entre estos años y es decir también una inversión fuerte en vivienda área fundamental del sector social. el 2012 también fue un año de avance en otras temas centrales de nuestro gobierno que es el de la descentralización aquí en la Secretaría de la Presidencia hemos creado una unidad de regiones que sigue los planes de desarrollo regional hemos logrado además hacer un esfuerzo importante de recursos hoy día estamos hablando de inversión regional con un aumento sustancial 30% más que en el año 2009 50% más que el periodo el monto promedio del FNR en el periodo 2006 2010 estamos no es cierto acabamos de aprobar una ley especial para fomentar la zona extrema y así sucesivamente avanzando en el tema de la descentralización que es un compromiso sustancial de nuestro Presidente de la República quiero aprovechar de felicitar a la unidad de regiones que realmente hace un trabajo muy notable para hacer el seguimiento de estos programas y acompañar a los intendentes en una función de coordinación con el gobierno central en el eje de la democracia este año también fue un año muy importante aprobamos leyes que son muy significativas la ley de inscripción automática fue publicada este año fue aplicada este año en la elección de alcalde y concejales lo mismo la ley de primarias va a ser aplicada durante el próximo año y por lo tanto quiero en este sentido mostrar la complacencia la satisfacción del avance que hemos tenido en materia de leyes para favorecer la transparencia para favorecer la confianza de la ciudadanía en nuestra democracia aprovecho de felicitar a la división jurídica y a los asesores que me acompañan en la tramitación de las leyes para perfeccionar la democracia y aprovecho también de felicitar a las instituciones y a los representantes que hoy día nos acompañan como el director del registro civil el director del servicio electoral que tanto han apoyado estos procesos y tanto han apoyado a este ministerio para este trabajo legislativo en estas legislaciones otro área importante del trabajo de este año ha sido el área de modernización del estado ahí tenemos muchas iniciativas pero una que es emblemática que Chile atiende ustedes lo conocen quiero aprovechar de mostrar fíjense en el gráfico que está al final y que muestra el impacto que este programa tiene este programa tiene lo que permite no es cierto es facilitar el acceso del ciudadano a los distintos servicios del estado hoy día Chile atiende consiste en lugares físicos en donde diferentes servicios del estado proveen al ciudadano de esa atención significa un portal significa también un call center y que solamente partió en enero del 2012 y hoy día está teniendo al mes de octubre al 15 de octubre 2 millones 111 mil atenciones en solamente los primeros 15 días del mes ya tenemos más de 10 millones de atenciones en el año este programa está causando un impacto muy fuerte tanto es así que hemos recibido este año dos premios agradecemos el premio de ACTI que nos premió en esta iniciativa a su presidente que está aquí Paz President y actual President está también hemos recibido el premio Aboni por la innovación pública gracias a este programa y estamos muy contentos porque efectivamente le está mejorando sustancialmente la calidad de vida a la población especialmente a aquellos que viven más alejados especialmente a aquellos que viven en comunas rurales en regiones y que al concentrarse en un solo lugar todas las atenciones no tienen que estar viajando a distintos lugares y perdiendo mucho tiempo otro programa dentro de esta línea es el programa Chile sin papeleo dentro de el objetivo de facilitar la vida acercar al ciudadano al estado y tenemos este programa para nuestra meta es este año vamos a terminar con el 30% de los trámites hay aproximadamente 2.500 trámites que se hacen en el estado 30% de este año digitalizados y nuestra meta para el año 2014 fue tener el 60% de ellos digitalizados de nuevo acercando al estado al ciudadano y no obligando al ciudadano a tener que acercarse al estado otro tema muy importante para nosotros es el tema de la probidad y la transparencia en esto trabajamos estrechamente lo cierto con la Contraloría trabajamos estrechamente con el Consejo para la Transparencia para poder lograr este avance y de esa manera tener menor corrupción en nuestro país y hoy día que dentro de los avances de este año ha sido muy importante el ingreso de Chile al Open Government Partnership que es un proyecto internacional lanzado por el presidente de Estados Unidos en donde nosotros estamos incorporados con una agenda muy ambiciosa y que está permitiéndonos potenciar más el trabajo en esta área asimismo en este elemento está también nuestro trabajo de defensa a la ciudadanía la Comisión Defensora Ciudadana y la unidad de la Comisión de Transparencia en donde tratamos no solamente de hacer un Estado más transparente más cercano sino que también un Estado que defienda al ciudadano si hay alguna persona que tiene una mala atención llega a la Comisión Defensora Ciudadana y de esa manera nosotros esa institución se encarga de llegar al servicio correspondiente y mejorar la calidad o resolver el problema que se realiza yo quiero aprovechar por lo tanto aquí de agradecer a la unidad de administración del Estado a la Comisión Defensora Ciudadana y a la Comisión de Prioridad y Transparencia todo el trabajo que han realizado durante este año que se refleja por ejemplo en el número de atenciones y el mejoramiento sustancial en esa materia quiero también aprovechar de valorar el trabajo y las relaciones que hemos tenido con el Tribunal Constitucional con la Contraloría General de la República con el Consejo para la Transparencia en donde efectivamente hemos tenido un trabajo ya sea por la tramitación de los decretos ya sea por las demandas a propósitos de constitucionalidad o no de leyes y también por supuesto a través de las demandas de la ciudadanía o la solicitud de la ciudadanía en materia de transparencia al suma en esta materia en este trabajo que el Ministerio realiza en favor de la transparencia y en sus relaciones institucionales estamos muy contentos y satisfechos y por lo tanto yo agradezco a los presidentes del Tribunal Constitucional presidente de la Contraloría director del Consejo de la Transparencia su trabajo la colaboración con nosotros en este año y su presencia hoy día en este cuenta pública otra área importante para nosotros hay que recordar que como gobierno siempre hablamos de que hay que construir una sociedad de oportunidades hay que construir una sociedad de seguridades y una sociedad de valores por lo tanto para nosotros es muy importante la relación que a través de este ministerio el Estado lleva con las organizaciones religiosas con las distintas iglesias quiero agradecer la presencia de los capellanes de los representantes de las diversas iglesias evangélicas que están aquí del rabino Eduardo Beigler y por lo tanto nuestro agradecimiento por la cantidad de actividades que hemos realizado durante este año a través de la oficina nacional de asuntos religiosos que nos ha permitido seguir avanzando en nuestro objetivo de libertad de culto en nuestro país esto todo este trabajo sumado y difícil de cuantificar se refleja en distintas cosas un elemento que nosotros siempre tratamos de evaluar es cómo anda la eficacia legislativa completado al tercer año de nuestro gobierno si uno mira de los 200 proyectos de ley enviados ya tenemos 158 aprobados ayer fue la última sesión de la Cámara de Diputados me hubiera gustado aprobar un 8 desgraciadamente no hubo un intenso debate tenemos un 56% de efectividad legislativa que es un nivel bastante satisfactorio sobre todo para un gobierno que como todos sabemos no tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado quisiera terminar esta cuenta básicamente volviendo a la primera lámina y el mensaje del presidente que dice júzguenos por los resultados yo lo que quiero hacer es una mirada global de resultados a la luz de los siete ejes planteados como temas prioritarios por el presidente de la república en el 21 de mayo del 2010 y lo voy a hacer básicamente considerando evaluaciones internacionales y evaluaciones externas al gobierno para mostrar de la manera más objetiva posible los resultados en los siete años el primer gráfico en el tema del crecimiento de nuestra economía ustedes lo ven claramente hoy día Chile es el país que de acuerdo a la OCDE es el número uno en crecimiento en el año 2012 y lo mismo está dentro de los principales lugares las principales posiciones para el año 2013 y también lo proyectan para el año 2014 lo mismo ocurre en el caso de los liderazgos de crecimiento en América Latina yo creo que esto es el resultado de un trabajo de un seguimiento del programa de una responsabilidad en el manejo de la macroeconomía aquí está el ministro de Hacienda agradezco su presencia está también el ministro de Economía subrogante es parte también de los esfuerzos para mejorar la competitividad de nuestra economía en los más diversos ámbitos se refleja también en el tema de la tasa de desempleo ustedes ven cómo hemos cambiado la posición en el comparado a los países de la OCDE la posición en materia de desempleo respecto al periodo 2006 2009 hoy día teníamos antes una tasa de desempleo mayor hoy día tenemos una tasa de desempleo sustancialmente menor y por supuesto que eso lo favorece en el gráfico porque si hubiera el punto solamente del 2012 o el punto del 2013 la diferencia sería todavía más sustancial en el otro punto central de nuestros siete ejes el tema de la educación fíjense los últimos resultados que muestra la encuesta TIMSS que debe ser una de las evaluaciones internacionales más importantes que existe en esta materia y más respetada en el mundo fíjense primero en el gráfico a vuestra derecha que muestra la brecha en el puntaje de la prueba de matemáticas y de ciencias cómo era la brecha sustancialmente más alta en el año 1999 y cómo se ha ido acortando es decir nos hemos ido acercando en materia de calidad de ciencias y en matemáticas a los resultados promedios de los países de la OSD vamos ahora al gráfico de la izquierda en el gráfico de la izquierda está el puntaje TIMSS de octavo básico y ustedes ven de nuevo cómo en matemáticas y ciencias el gráfico cambia de pendiente mejorando mostrando la mejora en los resultados este no es un esfuerzo solo de este gobierno es un esfuerzo que viene de antes pero yo lo que quiero marcar la diferencia es el cambio de la tendencia la tendencia a mejorar es sustancialmente mejor especialmente con los esfuerzos de los últimos años veamos otro eje el eje de la pobreza y de nuevo en el gráfico más abajo con colores rojos están los datos de la CEPAL cómo muestra sistemáticamente una disminución en los niveles de pobreza y especialmente en la situación de extrema pobreza en nuestro gobierno y miren el gráfico de más arriba el gráfico de más arriba muestra un tema que ha sido un tema de gran debate en el país que es el tema de la distribución del ingreso la distribución del ingreso hay distintas maneras de medirla una que es la más conocida pero quizás menos entendida que es el famoso coeficiente de Gini pero este otro que es el índice 10-10 que es más fácil de entender que muestra la diferencia cuántas veces de diferencia tiene el ingreso del 10% más rico con el 10% más pobre y de nuevo fíjese usted el país tuvo un retroceso entre el año 2009-2006 y un avance importante en el año 2011 otro tema otro eje fundamental es el tema de la delincuencia bueno en el tema de la delincuencia ustedes ven ahí una unión de las tasas de denuncias por delito hemos tenido no es cierto un primer año 2010 muy favorable un año 2011 que subió pero fíjense de nuevo en los datos del 2011 los datos del 2011 muestran a mes de septiembre una caída en la tasa de denuncias de 18% esto más todas las acciones que ya mencioné legislativas y no solamente legislativas sino que operativas que se están implementando a través del ministerio del interior a través de una nueva institucionalidad me permiten a mí ratificar el optimismo que como gobierno tenemos en esta meta fundamental que nos ha impuesto y que se ha impuesto el presidente de la república de darle al país una mayor seguridad ciudadana en otra materia que nos involucra directamente como ministerio el tema de la transparencia o el tema de la corrupción acabamos de conocer hace poco semana atrás la semana pasada el índice de Transparency International sobre probidad y nos muestra de nuevo una mejoría de nuestro índice de Chile estamos dentro de los 20 países de mejor posición en esta materia a nivel mundial eso por lo tanto es una evaluación de los resultados y en toda esta materia vemos un año 2012 en donde como país hemos podido avanzar y hemos podido progresar es un esfuerzo de todos los chilenos y estamos muy satisfechos con aquello pero la tarea no se acaba tenemos una carta de navegación muy clara muy definida para el año 2013 tenemos cuatro ejes fundamentales son primero consolidar lo que estamos haciendo en materia de reforma educacional el país debe esta es una palanca central de su desafío futuro y por lo tanto ahí tenemos algunas de las leyes que son prioritarias para completar la gran reforma educacional en la cual estamos abocados en segundo lugar tenemos que consolidar y asegurar la estabilidad en el proceso de crecimiento de largo plazo de nuestra economía y por ejemplo ahí hay algunas iniciativas legales que vamos a priorizar en en estas materias son iniciativas financieras son iniciativas asociadas a la energía son iniciativas asociadas a la inversión son iniciativas asociadas a la mayor competencia y competitividad de nuestra economía ese es un segundo elemento un tercer un tercer eje central para el año 2013 es seguir perfeccionando nuestras instituciones democráticas especialmente con legislaciones en la dirección de favorecer la confianza en las instituciones políticas y ahí hay algunas de las prioridades centrales para en esta materia para el año 2013 tenemos que elegir y finalmente sacar la ley de elección directa de Cores tenemos que sacar la legislación de ley de lobby ley de propiedad pública tenemos que reformar la ley de transparencia tenemos que ingresar la ley de partidos políticos prontamente y un cuarto eje central es el de la seguridad ciudadana ahí todavía hay mucho por hacer hay proyectos emblemáticos como la reforma a la reforma del proceso penal la reforma al código penal las iniciativas legales para fortalecer la seguridad y el orden público la reforma al servicio nacional de menores entre otras materias que están dentro de nuestras prioridades es decir el año 2013 vamos a seguir trabajando con mucha intensidad tenemos una carta de navegación muy definida por parte del presidente de la república y por lo tanto con mucho vamos a seguir colaborando con él y con los distintos ministerios en esta agenda por eso quisiera terminar esta presentación agradeciendo a todos los funcionarios del ministerio su trabajo quizás se puede reflejar en nuestra amiga Sonia Redlich que está aquí que es presidenta de la asociación de funcionarios a través de ella a todos ellos un agradecimiento por el trabajo realizado en el año 2012 quiero quiero también reiterar el agradecimiento al equipo que trabaja en este ministerio el equipo directivo que está aquí atrás quisiera también a pesar de que no me gusta representarlo especialmente en el subsecretario Claudio Alvarado que es una persona de estrecho colaborador de este ministro y de todo el equipo y por supuesto de todos los ministros como lo dice el ministro Larraín aquí adelante quisiera también volver a agradecer vuestra presencia desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo a cada uno de ustedes que hoy día pase siendo un día excelente muy normal que se recuerden de la de la de la cuenta pública del ministro Larraulé y no del fin del mundo o de las catástrofes que están ocurriendo y como reflejo de que este es un ministerio que sigue con mucha energía con mucho optimismo trabajando vamos ahora a proceder a hacer una firma con el presidente de la cámara que está aquí hoy día señor presidente para mostrar el esfuerzo que estamos acometiendo para tener una mejor coordinación entre el poder legislativo el poder ejecutivo en la elaboración y funcionamiento de ambas instituciones muchas gracias como tiene esta cuenta anual de sectez queremos invitarlos a ser parte de la ceremonia en que el ministerio secretaría general de la presidencia y la cámara de diputados suscribirán un protocolo para agilizar las comunicaciones entre el congreso y el gobierno y contribuir de esta forma a una mayor eficiencia del estado como ustedes saben la modernización del estado es una de las tareas prioritarias que se ha fijado el gobierno del presidente Sebastián Piñera y todo con un solo irán objetivo hacer más ágil el aparato estatal reducir la burocracia innecesaria facilitar los trámites de los ciudadanos y en general que todos quienes se relacionan diariamente con el sector público tengan la mejor atención posible tal como se denomina nuestra campaña en definitiva la aspiración de este gobierno y de todos los chilenos un chile sin papeleo con este fin invitamos ahora al ministro secretario general de la presidencia señor Cristian Rarulet y al presidente de la cámara de diputados don Nicolás Mónquever a firmar esta mañana un protocolo mediante el cual darán inicio a un plan piloto para implementar la tramitación digital de los oficios de fiscalización entre la cámara y el gobierno con la firma que ellos harán de este documento se concreta el primer paso del acuerdo suscrito en octubre de 2011 entre ambas instituciones para incorporar la firma electrónica en las comunicaciones entre el congreso y el ejecutivo en virtud de este convenio la cámara de diputados pondrá los oficios de fiscalización en una página web a disposición de los ministerios y servicios públicos a su vez se compromete a enviar por correo electrónico al ministerio o servicio requerido una notificación de la emisión del oficio la implementación de este plan comenzará a regir una vez que el ministerio o secretaría general de la presidencia comunique vía oficio a la cámara de diputados la totalidad de las direcciones de correo electrónico definidas por los ministerios y servicios les invitamos a darles un gran aplauso por esta iniciativa y cuando ya nos aproximamos al cierre de esta cuenta pública los queremos invitar a ver en imágenes lo que ha sido el trabajo legislativo y de coordinación de CECPRESS en alianza con todos quienes están presentes en esta mañana en esta cuenta todos de alguna manera han contribuido a estos resultados que pasa ...que pasó... ...que pasó... ...la hielo... ...como gobierno no se han planteado, la meta de coxiles se convierta... en el primer país desarrollado y sin progresa de América Latina, libertad y capital. Para ello, en 2012, tenemos este enorme esfuerzo para acercar el programa de gobierno, que es ver a que los chilenos puedan contar con más oportunidades y sanidades para ellos y sus familias. Como ministerio, además, tenemos la función de llevar las relaciones con el Congreso e impulsar iniciativas de gran relevancia para el país, como la modernización del Estado, la modernización de nuestras instituciones democráticas y la agenda de transparencia y propiedad. De esta forma, durante 2012 se aprobaron un conjunto de nuevas leyes que buscan aumentar la participación ciudadana y mejorar la calidad de nuestro sistema político, erradicar la pobreza, disminuir la delincuencia, aumentar la innovación y el emprendimiento y mejorar la calidad y equidad de nuestra educación. Promulgar la ley de inscripción automática y votos voluntarios del presidente Sebastián Piñera es de unidad para avanzar las reformas que necesita nuestra democracia. Listo para ser promulgado quedó el proyecto de ley de primarias despachado este martes por la Cámara de Diputados. Miren, serán 170.000 las familias beneficiadas con el que se ha denominado como el proyecto Estrella de la Moneda, el ingreso ético familiar. Bueno, finalmente se aprobó la reforma tributaria que busca recaudar mil millones de dólares y irá a financiar la reforma a la educación. El presidente Piñera promulgó la ley que aumenta las subvenciones del Estado a los establecimientos educacionales. Asimismo, un proyecto que crea una nueva subvención escolar para la clase media. Bueno, el Congreso despachó a ley el proyecto que rebaja de un 6 a un 2% la tasa de interés del crédito con aval del Estado. Por el fin de combatir la delincuencia, se promulgó la ley que crea el Registro Nacional de Prófugos y la aplicación de una serie de penas alternativas, entre ellas el casalete electrónico. Una de las prioridades del Ministerio ha sido poner al Estado en un 100% al servicio de los chilenos. Ellos se están haciendo realidad hoy por medio del programa Chile Atiende. Más de 5 millones de atenciones ha concretado desde su lanzamiento en enero de este año. Antes tenía que estar unos hasta su media hora de pie ahí esperando. Empezaban a atender a las 9 y a las 7 y ya estaba la gente haciendo la fila. Bajaba rica y tenía que estar tres días allá de repente. Y además yo me disponía de tener un 15 o 20 mil pesos para ir y volver. Ahora es maravilloso. Yo creo que toda la gente está feliz con eso. Súper bueno porque todas esas entidades quedan súper lejos, súper lejos de los que vivimos en sectores rurales. Como gobierno también estamos trabajando para reforzar la transparencia en las instituciones. Más cuando ha disminuido la confianza de las personas hacia ellas. La calidad de nuestras instituciones es un desafío que tenemos que abordar si queremos hacer realidad el sueño de hacer de Chile un país desarrollado y sin pobreza. Por intermedio de la unidad presidencial de gestión de cumplimiento como gobierno pedimos nuestro resultado y así rendimos cuenta a la ciudadanía de cuánto hemos avanzado en los 7 hechos primordiales. Revolución, seguridad ciudadana, salud, crecimiento, empleo, pobreza y calidad de la democracia. Como gobierno estamos convencidos de que para alcanzar el desarrollo es esencial, además, contar con una sociedad de valores. Y en ese plano es fundamental el aporte que hacen a la sociedad las distintas iglesias de nuestro país. Por eso mantenemos una estrecha relación con los representantes de los diferentes creedos. Como gobierno no perdemos de vista que Santiago no es Chile. Las oportunidades no pueden estar solo en la capital, sino que tienen que crearse a lo largo de todo el país. Por eso estamos desarrollando una intensa agenda para descentralizar Chile. Hemos aumentado de forma significativa los recursos para las regiones. Estamos impulsando leyes que fomenten la descentralización y un plan específico para cada una de ellas. Por medio de todas estas herramientas, estamos trabajando para crear una sociedad de oportunidades en Chile. Nuestro objetivo es convertirnos en el primer país desarrollado de América Latina a fines de esta década. Una meta que poco a poco comienza a acercarse. Con la presentación de este video que resume los principales logros alcanzados durante este año, estamos cerrando esta tercera... ¡Suscríbete al canal!